Y ahora, señoras y señores, un momento que venimos esperando hace dos interminables años. El momento de conocer y premiar a los escultores que participaron de la Bienal Internacional de Escultura 2010. Estamos esperando por dos años por este momento. El momento en que se obtendrán el premio Internacional de Escultura Chaco 2010. Vamos con el premio de los niños, Reinaldo Martínez. Invitamos a la señora subsecretaria de Cultura de la Nación, doctora Marcela Cardillo, y al ministro de Gobierno de la provincia del Chaco, escribano Juan Manuel Pedrini. We invite the Undersecretary of Culture of the Nation, doctora Marcela Cardillo, and the Minister of the Government of the Provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini. Premio de los niños, Reinaldo Martínez, de este concurso internacional, Bienal Internacional de Esculturas 2010. Prize from the children, the winner is... The winner is... Chickens World de Francia, Vincent Liebore. Vincent Liebore, de Francia, premio de los niños, Bienal Internacional. Fuerte el aplauso para Vincent, vamos, un gran amigo del Chaco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora, señoras y señores, a entregar el premio del público, Juan Alberto García Construcciones! Prize from the audience, Juan Alberto García Construcciones. Entrega Jorge García, el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, don Ricardo Blanco, y la ministra de Desarrollo Social, contadora Beatriz Bogado. We invite Mr. Jorge García, el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, don Ricardo Blanco, y la ministra de Desarrollo Social, contadora Beatriz Bogado. Premio del público, Juan Alberto García Construcciones. Prize from the audience. The winner is... The winner is... El escultor Baje Tocmayán, de Canadá. Baje, from Canada. Global Idea, es el nombre de la obra. ¡Felicitaciones! Premio del público de esta final internacional. ¡Felicitaciones! It is time to know the prize from the sculptors, Efraín Boglietti. Invitamos a su hija, Susana Boglietti, y por el comité organizador, a la señora Ana María Tayana. We invite Efraín's daughter, Susana Boglietti, and on behalf of Fundación Urunday, Ana María Tayana. Premio de los escultores, Efraín Boglietti. Prize from the sculptors, Efraín Boglietti. And the winner is... The winner is... La obra, Identidad, País, Alemania, escultor Tobel. Tobel de Alemania, ¡felicitaciones! Señoras y señores, nos quedan el tercero, segundo y primer premio de esta final internacional. Ladies and gentlemen, we only left third, second and first prize of the international contest. Vamos a comenzar con el tercer premio, Samep. Third prize, Samep. Invitamos por Samep a su presidente, don Gustavo Martínez, al secretario general de la Gobernación, doctor Juan Chaquírez, y por el comité organizador, a José C. Eidman. We invite the president of Samep, Gustavo Martínez, the general secretary of the government, doctor Juan Chaquírez, and on behalf of Fundación Urunday, José C. Eidman. Tercer premio, Sechep. Third prize, Samep. Cambiado, Samep, en realidad. Pequeño detalle. Premio Samep, entonces. Es para el escultor que viene de Tailandia, Trinkiti Cannon Powell. ¡Felicitaciones, Trink! Vamos ahora con el segundo premio, Nuevo Banco del Chaco. Second prize, Nuevo Banco del Chaco. Invitamos al ministro de Educación de la provincia del Chaco, profesor Francisco Romero. También al presidente de la institución, doctor Juan Carlos Saife, y por el comité organizador, al señor Carlos José Cufia. We invite the minister of education of the province, profesor Romero, the president of Banco del Chaco, doctor Juan Carlos Saife, and on behalf of Fundación Urunday, Juan Carlos Cufia. Segundo premio, Nuevo Banco del Chaco, Sociedad Anónima. Second prize, Nuevo Banco del Chaco. Es para... The winner is... Vincent Liepore, Francia. ¡Felicitaciones, Vincent! ¡Felicitaciones, Vincent Liebore! De Francia, compartiendo esta jornada con nosotros. ¡Felicitaciones, Vincent! Muy bien, señoras y señores. Ha llegado el momento de conocer al ganador del primer premio de esta Bienal Internacional. Es hora de saber quién es el ganador del primer premio de la Bienal Internacional.